Durante esta semana la delegada del Ministerio de Salud María Paz Grandón realizó una visita a las residencias sanitarias habilitadas en Iquique con el fin de fiscalizar su correcto funcionamiento. La estrategia incluye la visita a distintas residencias para saber si es que estamos cumpliendo con la normativa sanitaria respecto al aseo de las residencias correcto y a la atención de los pacientes de manera correcta. La delegada ministerial precisó que el aumento del número de residencias sanitarias ha sido bastante rápido, ya que se han ingresado a muchos pacientes para cumplir el objetivo. Hemos estado ingresando a muchos pacientes para lograr el objetivo final que es el aislamiento de los pacientes que hoy día no pueden cumplir con su cuarentena porque tienen problemas ya sea de hacinamiento, tienen problemas de condiciones sociales que no le permiten cumplir bien con su cuarentena. Y la idea es lograr que cumplan su cuarentena, tanto ellos como todos sus familiares, los casos sospechosos de familiares y el mismo paciente con COVID-19 positivo. Grandón explicó cómo es el día a día de un paciente COVID-19 en la residencia sanitaria. La persona se levanta en la mañana, va a recibir su comida, después recibe cuatro comidas al día. Esta persona además puede ver televisión por cable, va además a ser atendida por un profesional de la salud que le va a medir temperatura, saturometría. En el fondo va a ver que sus condiciones sean las apropiadas. Por su parte, el Ceremi de Salud Manuel Fernández precisó que para el perfecto funcionamiento se contrata todo el edificio del hotel, incluyendo al personal. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver a aseo, vigilancia y lo que está asociado a la alimentación del personal, pero la parte sanitaria, que es el control propiamente tal de signos vitales de los pacientes, el ingreso y el egreso de los mismos, se hace por personal que está contratado por el servicio de salud. Que normalmente estamos hablando, dependiendo digamos del tamaño del recinto, es un enfermero por dos técnicos paramédicos y si pasa cierta cantidad, pasan los 30 pasajeros, en la práctica serían dos y cuatro, dos enfermeros y cuatro técnicos. Actualmente en Iquique están funcionando ocho residencias sanitarias. Para acceder a ellas hay que contactarse a los teléfonos de la Ceremi de Salud 572-404698 o escribir al correo electrónico residenciasanitaria1 arroba redsalud.gov.cl Eso es cuando los bebés que se te limpio. Sí, todo bien.